La participación de hoy va a ser un poco en la idea de entender los grandes desafíos que tienen las megaciudades y las áreas metropolitanas. Incluso en algunos casos también en las ciudades intermedias. Un tema que en Colombia poco se ha tratado tiene que ver con el tema de las tormentas solares y el caos electromagnético. Las tormentas solares vienen siendo estudiadas por la NASA en forma rigurosa hace unos 50 años. Se sabe que se producen en forma de ciclos. Esas inyecciones solares impactan fuertemente a la Tierra, al planeta, causando eventos de gran impacto. Uno de esos eventos se conoce como el evento Carrington, que sucedió en el año 89 en Canadá. Si usted analiza la parte del caos electromagnético y las tormentas solares y la asocia con el cambio climático, se da cuenta de que las ciudades y las megaciudades van a sufrir y están sufriendo serias transformaciones y serios fenómenos de gran impacto. Ese tema ha sido poco tratado en el caso de los investigadores en Colombia y no se necesita ser astrofísico para entender que eso le impacta negativamente a la Tierra. Viniendo un poco al caso que hemos experimentado en estos días con Mocoa, surge la duda de cuánto tardará la reconstrucción de Mocoa, sabiendo de que hace un par de años un congresista, un representante de la Cámara conservador, intentó hacer un debate en el Senado y a ese debate no asistieron las altas autoridades del país. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que hay poco interés en ocasiones por esos temas. Este representante de la Cámara intentó presentar y dar unas voces de alerta que hubiesen servido para un poco morigerar esta tragedia. Pero como en Colombia esos fenómenos son repetitivos, parece ser que la misma suerte, ojalá Dios no quiera, pero en situaciones similares están Florencia, está inclusive Cali, está Puerto Rito. Entonces, hay más o menos unas 500 alertas en el país, unas 500 alertas de cabeceras municipales que también están en alto riesgo. Habría que entonces presionar a las autoridades para que se hagan las acciones preventivas para que estas tragedias no sigan sucediendo. Ahora, dentro del plano ya un poco más operativo de cómo, qué fenómenos están maltratando la vida cotidiana de los pobladores en las grandes ciudades, uno sin duda tiene que hablar del tema de la seguridad, del tema de la movilidad y de las pandillas y todas estas cosas que escuchamos. Y otro tema que también hay que ponerle atención es el tema del desempleo, sobre todo el desempleo juvenil. Si, en una etapa de posconflicto, un gobierno serio no entiende de que con niveles de desempleo del 50% en Buenaventura y Tumaco, que es lo que sufren los jóvenes en estas regiones, con el efecto demostrador tan perverso que tiene que ver con las bandas criminales que los contratan por millón y medio, millón ochocientos mil pesos, los grandes desafíos del país están ahí. O sea que no nos extrañemos que aparezcan unas 10 o 15 bandas criminales más producto de esos niveles de desempleo. Entonces, en un sentido más general, en un sentido general podemos decir que estos serían unos desafíos muy preliminares que están afrontando las grandes urbes mundiales, inclusive las locales también.